El sistema Kutzamala reinició operaciones. Tras cuatro días de mantenimiento, este domingo el sistema Kutzamala reinició operaciones. Luego de que se tuviera previsto concluir el sábado, fue hasta este domingo a las 8 y 1 horas cuando comenzó nuevamente el bombeo de agua a través del sistema. El corte se alargó por la colocación de una pieza, de enormes dimensiones, explicó Roberto Ramírez, director de la Comisión Nacional del Agua, con agua. Ya tenemos todo listo, ya llenamos los tanques y en el momento en el que terminemos, empezaremos a bombear el agua. Trataremos de terminar lo antes posible tras esta emergencia. El funcionario señaló que los depósitos de agua del sistema Kutzamala se llenarán en un periodo de entre 4 y 6 horas, tras lo cual comenzará su distribución por la capital del país, terminando en alrededor de 72 horas. El corte de agua que afectó a varios municipios del Estado de México y la Ciudad de México, es el más largo realizado en la capital del país, afectó a cerca de 13 millones de personas.